mi condominio en la radio Mira, nos escribe el señor Ángel Pellico, y Ángel Pellico bueno, tiene una serie de inquietudes que quieren, quieren ser resueltas y vamos a vamos a contestárselas brevemente así tipo Elías en el solidario, ¿no? Que es así como un ametrallador y puede responder a once casos en veintiún minutos. De verdad que yo tengo que aprender eso, Elías. Tengo que aprenderlo. Bueno, el señor Ángel Pellico tiene la primera pregunta que bueno, que justamente lo vamos a invitar a que pueda asistir al foro que tenemos sobre el tema de las divisas y es que él quiere saber quién debe ser la persona encargada de resguardar las divisas en efectivo si es el presidente o es el tesorero Aló, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Tibaire, sí. Así que se acaba de un saludo perfecto. Tenemos un problema en la conexión con Tibaire Altuve desde Valencia si vamos a ver si retomamos la calidad de la comunicación para que podamos entonces atender este caso que si bien nos lo hace llegar a este vecino, tenemos bueno por diferentes vías y en diferentes modalidades de pregunta nos ha llegado esta inquietud es una inquietud sobre quién debe custodiar se refieren ellos a la custodia física de ese aporte que bueno la mayor parte de los condominios han requerido por parte de sus vecinos que más allá de la cancelación de las obligaciones del aviso de cobro mensual de los gastos regulares por lo menos la cuota extraordinaria o la conformación del fondo de reserva se hace a razón de 5 dólares 10 dólares 20 dólares dependiendo del tamaño del condominio y de cuáles son sus sus retos y por supuesto también la capacidad productiva de cada uno de sus conformantes de los vecinos y bueno y tiende uno por supuesto a entregarle ese billete de 10 de 5 o 5 billeticos de 1 al presidente al tesorero a la persona que le indiquen en la comunidad así que nos ha llegado por diferentes vías esta inquietud ya tenemos Rafa tenemos no bueno la inquietud vecino es sumamente pertinente ya le decía que nos ha llegado por diferentes vías y la respuesta es ni los debe tener ni las divisas ni los dólares los debe tener el presidente ni tampoco con la tesorera porque no está es un riesgo tremendo no está dentro de sus competencias de sus obligaciones el manejar dinero en efectivo divisas en efectivo el poner en riesgo la seguridad de su vivienda de su familia la suya propia teniendo una cantidad de 600 800 por ejemplo hay una consulta que nos llega que vamos justamente a mencionar mañana en el solidario que nos llega de otra comunidad que son que el vecino nos dice mira tenemos 6 mil dólares a quien le corresponde la custodia no miren para eso en el mercado financiero venezolano se han creado las cuentas las cuentas en divisas en el caso de micondominio.com hicimos un foro chat muy interesante hace unas tres semanas con la vicepresidenta de de van plus porque esta entidad financiera ha creado un una cuenta una cuenta custodia la cuenta la cuenta plus divisas y ellos reciben billeticos de un dólar de cinco dólares lo que usted les lleve en dólares usted lo deposita allí tiene ya la salvaguarda tiene la custodia y cuando usted necesite no solamente puede transferir sino también puede ir a retirar ese dinero en efectivo o sea que es una solución diferentes entidades financieras han transitado ya este camino en el caso de van plus que fueron nuestros invitados con el agregado de que la cuenta puede estar a nombre del condominio de la junta de condominio y eso por supuesto da mucha tranquilidad porque ayuda a la transparencia y al manejo apropiado de los aportes que hacemos cada uno de nosotros los vecinos así que ya lo saben ni no le corresponde ni al tesorero ni al secretario tener ese dinero en efectivo y menos en su casa no señor eso hay que tener una cuenta ya el sistema financiero venezolano nos ofrece opciones hay que tener una cuenta hay que depositarlo allí y le corresponde al tesorero por supuesto el registro de todos los aportes y luego el rendir cuentas con respecto a esto pero no se involucren en la custodia de estos fondos porque es tomar unos riesgos que van más allá de las atribuciones y de las funciones y del compromiso que debe tener un miembro de junta de condominio son las 9 9 de la mañana y 21 minutos en el programa micondominio.com en la radio y de esa manera hemos atendido este caso ya tenemos a la doctora Tibaire Altuve Tibaire aquí estamos realmente estamos en vivo si estuvimos conversando con el vecino remitente diciéndole que ni al presidente ni a la tesorera que abran una cuenta custodia y que tengan ese dinero en un banco bien resguardado pero que no se arriesguen y por supuesto ya todo el tema de la rendición de cuentas le corresponde a la junta en su conjunto y muy especial muy particularmente por supuesto a la tesorera estar muy pendiente de llevar ese registro de manera apropiada ese es el resumen de lo que le dijimos al vecino Tibi así es bueno y con esto le damos respuesta a este caso número 3 del vecino Ángel Pellico el último caso el último caso número 4 nos llega de parte de Yadira Parada y Yadira tiene una gran duda ella tiene ella quiere saber si los condominios pagan declaración del impuesto sobre la renta porque justamente nos refiere que en el recibo de condominios de este mes que pasó en el mes de abril la administradora reflejó en la plenaria de liquidación el pago de la declaración de impuestos sobre la renta con un monto X entonces ella se pregunta es legal este cobro de verdad los condominios pagan impuestos sobre la renta y vale la pena la respuesta no es sí o no la respuesta es depende y depende si ese condominio genera renta porque realmente los ingresos que percibe de parte de los propietarios que son las contribuciones obligatorias a la carga de la comunidad no está considerado como grabable a los efectos del impuesto sobre la renta pero si ellos por ejemplo tienen una antena o varias antenas o algunos espacios en arrendamiento o que le generan una renta adicional por cualquier medio o la comunidad es dueña de algunos locales que lo he visto mucho en Caracas que los constructores han dejado locales para que con el arrendamiento de esos espacios se puedan cubrir gastos en la comunidad y esos esos ingresos no han sido reinvertidos en obras para la comunidad esa renta tiene que ser declarada y debe ser pagada si está dentro de los límites de lo que establece la declaración del impuesto sobre la renta entonces ahora mi pregunta para ti Yadira sería si ustedes realmente tienen alguno de estos presupuestos que yo te estoy informando porque de ser así esa declaración es procedente y lo que hizo los administradores justamente lo hace en cumplimiento de su deber y está bien hecho entonces habría que conocer el otro lado de la información pero básicamente esa es la respuesta que tenemos para darte a este caso Elía de todos modos bueno todos los condominios tenemos la obligación de antes del 31 de marzo de cada año pues presentar nuestra declaración ante el CENIAT presentar nuestro ingreso algo así como un estado de ingreso y egreso dando cuenta de cual porque tenemos un RIF tenemos un registro de información fiscal y tenemos esa obligación cuando cambia nuestra condición cuando el condominio se vuelve productivo por la vía de un espacio publicitario como tú decías las antenas de telefonía algún tipo de ingreso que no es el aporte consuetudinario de los copropietarios bueno cambia nuestra condición probablemente esa Digitel Movistar cualquiera de estas empresas nos va a exigir una factura bueno como las llamamos coloquialmente una factura CENIAT es decir una factura de acuerdo a todos los parámetros vamos a tener que manejar la retención del IVA bueno unos cambios pero son unos cambios que tienen que ver con que bueno ahora tenemos unos ingresos en el condominio y eso bienvenido que podamos afrontar los gastos comunes también con una con el volver productivo alguno de nuestros espacios y decirle a la vecina que esa declaración que hacemos todos los años los condominios es muy importante para el CENIAT para las autoridades fiscales impositivas del país porque eso les permite a ellos evaluar si las declaraciones de las empresas que nos atienden a nosotros en el sector condominio sea una empresa administradora de mantenimiento de ascensores de portones de cualquiera de los rubros que de los que somos clientes y ellos son proveedores para los condominios si ellos declaran tener 80 clientes y por las declaraciones de nosotros se demuestra que son 350 condominios y a los demás nos despachan con estas una planillita una proforma o un presupuesto y ese presupuesto lo damos nosotros válido como factura para no pagar el IVA y nos prestamos a una situación irregular un chanchullo de esta naturaleza o tal bueno eso sirve para que el CENIAT ponga orden ponga orden todo estado toda administración pública pues tiene que ser muy cuidadosa de la vigilancia de los aportes a los que está obligado la ciudadanía otro día podemos conversar si estamos conformes o no con el uso que se le está dando al presupuesto nacional la eficiencia en la inversión de esos recursos pero en todo caso tenemos que cumplir una serie de obligaciones y aunque su condominio no sea productivo tiene que hacer su declaración y probablemente la empresa administradora o le tiene eso contemplado en un paquete en el paquete anual o va a contratar a un profesional así como uno hace pues a fin de año a fin del año fiscal que contrata a un contador o tal y dice mire señor por favor ayúdeme a preparar mi declaración o sea que es posible Tibadere que por aquí también se explique el origen de esta de esta erogación que han hecho en esa comunidad y así es pues también son los honorarios profesionales del contador que cumplió con este deber formal claro un deber formal y que bueno se justifica plenamente y además que nosotros tenemos muy muy una cultura tributaria muy escasa en materia de condominio no no lo tenemos así como no nos concedimos en todo como una entidad empleadora también en este tema hay mucho que trabajar porque además de eso el administrador es responsable tributariamente hablando según el código orgánico tributario puede ser sancionado multado entonces bueno todas esas cosas son importantes saber pero ya diría de esta manera damos respuesta a tu inquietud en la mañana de hoy que no 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 nada